Esta coreografía de una famosa canción es viral en redes sociales y fue realizada por varios funcionarios públicos que asistían a una rumba, ya sea clandestina o no, de la cual dicen las fuentes consultadas por NST Noticias que se realizó el fin de semana de Halloween en una finca ubicada en la vereda Córdoba de Chiquinquirá. Esto, pese a que para la mencionada fecha, el mismo gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, había decretado toque de queda para evitar contagios por COVID-19. En el video quedó registrada la directora de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Boyacá, Juliana Cortázar, el secretario de Desarrollo y Bienestar Social de la Alcaldía de Chiquinquirá, Francisco Moreno e incluso otros funcionarios y hasta una menor de edad. Curiosamente, las mismas autoridades de salud departamentales han advertido en repetidas ocasiones que este tipo de reuniones se deben evitar para no tener desagradables sorpresas de contagios por COVID-19. Incluso, el mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, este miércoles dio a conocer por qué no se pueden realizar estos nutridos encuentros. Aglomeración, licor, se relajan las medidas de distanciamiento físico, gritamos porque obviamente viendo un partido la gente grita, eso significa expeler al aire a lugares cerrados donde muchas veces estamos recogidos viendo el partido miles de partículas que pueden llevar el virus y una sola persona contagia, recordemos, en el COVID-19, 80% de las personas son asintomáticas y nos pueden generar todo este proceso de contagio. El ministro de Salud hizo un vehemente llamado para evitar estos encuentros que en otra hora eran de grato regocijo. No invitar gente a nuestras casas y no superar ese aforo que pueda tener nuestra vivienda, llenando de gente en nuestra vivienda, perdiendo toda esa posibilidad de protegernos. Ante este video, el gobernador de Boyacá se le notó decepcionado. Es una noticia muy dura porque desde el gobierno, en cabeza a mí, ha venido pidiendo el favor a todos los funcionarios de la administración departamental que guardemos las medidas para proteger a nuestros seres queridos. Y eso que yo vi hoy en el video no es el mejor ejemplo, por eso hará primero su llamado a atención a la funcionaria, segundo, enviar el proceso a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se revise urgentemente qué es lo que está pasando con estas personas. Se dice que la funcionaria de la Secretaría de Salud de Boyacá celebraba su cumpleaños. El llamado de las autoridades nuevamente es a evitar las aglomeraciones para cortar las líneas de contagio por coronavirus.